Hoy en día, muchas personas buscan ganar dinero en línea, pero la mayoría se enfrenta a obstáculos debido al dominio de grandes empresas en el mercado. El mercado en línea creció rápidamente, pero también se saturó rápidamente, lo que hace que entrar y ganar grandes sumas de dinero sea posible solo con un gran capital inicial. Pero las oportunidades de ganar dinero todavía existen. Hoy te hablaremos sobre una tecnología grandiosa que también funciona con éxito en el mercado en línea, pero que actualmente se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo y ofrece oportunidades para ganar dinero. Esta tecnología es la blockchain, en el que operan las criptomonedas, es decir, monedas digitales. Están ganando rápidamente popularidad, pero aún no han alcanzado su punto máximo de desarrollo, por lo que es fácil ingresar a este mercado sin grandes gastos. Hasta el año 2023, aproximadamente 420 millones de personas en todo el mundo poseen criptomonedas, lo que representa casi el 5% de la población mundial. Las criptomonedas hoy en día son un activo similar a las acciones, y son fáciles de convertir en dinero real debido a su liquidez, que aumenta a medida que llegan nuevos participantes al mercado. Además, las criptomonedas se están convirtiendo en un método de pago conveniente y rápido, y empresas como Microsoft, Amazon, eBay, KFC y WordPress ya las aceptan como pago en algunos países. Puedes aprovechar esta oportunidad y ser parte de este mercado en rápido crecimiento gracias a un proyecto único. Los desarrolladores han creado una tecnología que permite a los usuarios recibir recompensas de por vida en una de las criptomonedas más prometedoras en la actualidad. La recompensa se paga por proporcionar liquidez a pools específicos según las reglas lógicas incorporadas en la blockchain. Obtén más información sobre esta tecnología de la persona que te envió este video.